Muy buenas queridos amigos y amigas mías, hay personas que estamos preocupados por saber qué vamos a hacer para fin de año, tienes un negocio, esto es muy bueno para atraer, para personas que necesitan atraer el sexo opuesto, mujer, hombre, hombre, mujer, pero también nos sirve para prosperar, para atraer el dinero, la riqueza, la prosperidad, riqueza, prosperidad, ok, dinerito, positividad, estar bien. Bien, es importante que antes de hacer este baño, usted tenga la conciencia de que si está negativa y las cosas no te van bien, no te va a servir este baño, este baño solamente va a servir cuando usted esté bien y no tenga ningún bloqueo, si usted tiene algún bloqueo y quiere hacerse una terapia para desbloquear la energía que usted tiene, llámeme al más 34-677-122786 y las personas que yo les he hecho la terapia han quedado muy confortables, si quieren opinar debajo del video, las personas que yo les he hecho terapia y la vida les ha ido muy bien, a veces necesitamos uno de otro, es así parte de la vida y cada uno tiene la misión del alma que tiene y la verdad que hay personas que han quedado muy satisfecha, ¿por qué? porque hay veces que el despertar de la conciencia todavía no te ha enseñado muchas cosas, para eso estamos nosotros, los maestros elevados, las espiritistas, las videntes, que estamos en un ciclo ya de dimensión alta y podemos ver más desde un punto de vista más curativo, más consejero. Bueno, vamos a este baño yo ya lo tengo hecho, este despojo yo ya lo tengo hecho, que es un despojo con hierbabuena, botón de oro y verbena, hierbabuena, botón de oro y verbena. Si tú no tienes el botón de oro me puedes utilizar la hierbabuena y el patchouli, ¿ok? Una vez que tengamos el baño vamos a preparar aparte, ron añejo 7 años, un momentito, aquí tenemos el ron añejo 7 años, vamos a echar un poquito de ron añejo 7 años, ahí en el supermercado hay un ron dominicano que lleva la miel ya, entonces a este ron añejo vamos a echarle miel todo lo que podamos, vamos a echarle azúcar moreno, 5 o 7 paquetes, 8 o 10 vamos a revolverlo una vez revuelto vamos a poner dentro el palo para mí llamado y jala jala aquí tengo 3 palos puestos en el ingrediente tengo 3 palos puestos en el ingrediente usted lo puede rayar y puede hacerle una bolsita de tela selladita y entrarlo dentro vamos a dejarlo un día completo estos palos no se preocupe que después usted lo lava y ya esos palos le van a seguir lo van a seguir ustedes utilizando rayadito ya ustedes lo pueden seguir utilizando una vez que dejemos esto todo el día hasta la mañana siguiente los vamos a quitar vamos a suponer que ya yo lo hice entonces vamos a coger nuestro baño y le vamos a echar el ingrediente ya mencionado después de esto vamos a coger vainilla es muy importante conseguir la vainilla donde la consiguen los lugares de repostería donde venden los pasteles las tartas ahí ustedes pueden encontrar la crema de vainilla o la esencia de vainilla es importante que ustedes tengan la crema de vainilla es decir lo líquido de la vainilla que sea de vainilla ya no es válido la esencia de vainilla porque la esencia de vainilla si le echáis la esencia de vainilla lo fundamental de este baño es la vainilla ya a pesar de todos los demás ingredientes pero la vainilla líquida bien espesa le echan un frasquito completo va a ser un alto voltaje en este ritual va a trabajar con muy alto voltaje en este ritual entonces una vez que tenemos esto es importante echarle pachuli y ya nuestro baño vamos a darle conciencia yo en nombre de mi guía espiritual en nombre de los ancestros que me pertenecen que están conmigo en este momento aquí ahora con el permiso del ángel de mi guarda y con la intercesión de Dios la fuente divina universal le doy poder a este baño para que este baño me dé todas las cosas lindas positivas todas las sonrisas todo el triunfo todo el éxito todas las riquezas porque amigos míos riqueza no es lo mismo que abundancia riqueza es dinero y abundancia es bueno de todo abundante de dinero abundante de comida abundante de salud abundante de felicidad abundante de todo lo que de todo ya entonces hay gente que dices dame abundancia tú quieres que te sobre más de lo que tienes entonces yo entonces no es lo mismo pedir abundancia que riqueza voy a pedir riqueza riqueza si es dinero lo que necesita voy a pedir riqueza mucha riqueza la función de la vainilla y del botón de oro es muy importante porque el botón de oro va a traer mucho es una hierba de santería que se utiliza en la religión yorúa usted la puede buscar en cualquier lugar en una botánica yo no la tengo realmente ahora mismo pero si le puedo mandar el polvito rayado en palo que es lo que tengo el pachuli lo pueden conseguir en una tienda esotérica el ron añejo o el ron de miel que es dominicano aquí en España usted lo puede encontrar en un supermercado que dice ron dominicano con miel lleva miel ese ron es muy bueno para darse baño dulce y para quitarse salaciones se lo digo yo y ya directamente se le puede poner hasta el lenguaje que buenísimo lo venden aquí en los supermercados de España entonces ahora vamos a coger y nos vamos a dar el baño de la cabeza a los pies vamos a hablar con nuestro ángel de guarda el baño tiene que estar puro yo no me doy el baño cuando me lo doy yo no me doy el baño directo yo cojo una esponja y me voy dando me echo un poquito en la cabeza pido permiso hay personas que me están viendo que pertenecen a la religión yorúa tienen que ver si la hierba buena y el botón de oro es aplicable hay personas que se hacen la religión yorúa y no saben que hierbas tienen prohibida que no y que si eso yo no le doy autorización eso tienen que consultar a sus padrinos ahora las personas que son espirituales que no tienen hecho religión yorúa ni tienen hecho los orichas pueden utilizar estas aguas que no tienen coronado porque hay personas que no pueden utilizar el botón de oro otros no pueden utilizar la hierba buena y así las personas que no pertenecen a ninguna religión pueden utilizar este baño de la cabeza a los pies el baño se va a hacer por cinco días cinco es importante coger una esponja en la cabeza te echas un poquito y habla con tu cabeza con tus dos manos te pone las dos manos en tu cabeza y dices en palabras espirituales voy a darle a mi cabeza con el permiso de mi cabeza voy a darle a mi cabeza este baño para que me dé la riqueza y me lleve por el buen camino de la riqueza la abundancia y la prosperidad acuérdese amigo mío que usted tiene que trabajar en su creatividad no es que el baño le va a traer todo usted tiene que trabajar siendo creativo si tú quieres atraer quiere que las cosas te vayan bien porque tiene el palo llamado para mí y jala jala le hemos dado esa agüita de ese palo eso va a traer jalar atraer y llamar las cosas ok eso va a traer llamada a todas las cosas que están perdidas que le pertenecen a usted para su bien ojo con eso porque hay cosas que están perdidas que no convienen entonces todo lo que está perdido que nos convenga que venga que buen puerto aquí lo estamos esperando que venga la fiera bueno entonces este baño se hace 5 días recuérdese hacérselo con una esponjita una esponjita pequeña porque si la cogen grande se lleva todo el agua y a medida que la van exprimiendo no utilicen jabón este baño se hace primero antes de enjabonarse o después yo siempre que me doy baño no te utilizo un jabón de despojo sino un gel de pH neutro que lo hay en los supermercados en los lugares donde venden los jabones líquidos hay un jabón por ejemplo yo utilizo mucho el jabón deluxe el jabón deluxe me encanta por sus propiedades y para perfumar nos perfumas nuestro astral y eso nos trae buena 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 suerte el jabón deluxe que ya en muchos lugares no lo venden pero si lo pueden encontrar en algunos japoneses en algunos chinos pregunten, pregunten y si no lo compran por internet que la ciencia está avanzada amigos esto es todo por hoy espero que este baño acuérdate te enjabona primero y después te echa el baño jabón deluxe primero vas pidiendo vas manifestando vas dándole la capacidad de manifestación no es hacer el baño y ya está bueno voy a prender mi velita antes de hacer el baño si es para el dinero una velita para el guía espiritual primero para tu guía para tu ángel de guardia y otra velita para los seres de las riquezas porque hay espíritus de las riquezas elevados todos los espíritus tienen un camino tienen un conocimiento hay espíritus de la sabiduría espíritus de la riqueza espíritus de los caminos todo todo tiene un nombre y un porqué y tú invoque a quien tú quieres invocar y esa le dedica una vela dorada amarilla verde que son la vela de la prosperidad vela a tu baño le das intención a tu baño y manifiesta yo con este baño quiero atraer toda la riqueza nuevos clientes renumerados que vengan a mi vida nuevos y viejos clientes renumerados que vengan a mi vida progresivo ¿ves? usted tiene que manifestar una vez que usted manifieste se queda un rato ahí dando la intención a su baño mirando su baño recreándose su baño imaginándose que de ese baño sale mucho mucho mucha plata mucho oro líquido imagínenselo nosotros tenemos que diseñar nuestro destino imaginándolo tenemos que sacar ese niño interior que ya no lo sacamos afuera tenemos que sacarlo ese niño interior que antes no imaginábamos cosas que soñábamos tenemos que seguir soñando no lo pierda porque ese sueño como somos energía somos seres somos alma con experiencias espirituales somos energía la imaginación va a vibrar con nuestro pensamiento lo que usted imagine así mismo va a ser siempre y cuando sea para bien amigo esto es todo por hoy espero que este baño le ayude mucho si le ayuda mucho darle un like abajo está el gracias un corazoncito está el gracias tóquelo ahí aporte el canal dime de dónde me estás mirando para felicitarte en el próximo video gracias bendiciones hasta ahora gracias gracias gracias